Hola, buenas. Aquí estamos. Vamos a hacer la apertura de una caja de Pokémon. Morpeco V Unión vamos a hacer y hoy la vamos a hacer en un sitio super chulo. ¿Dónde estamos? Estamos en un lago. A ver... A ver... A ver... ¿Por dónde la abrimos? No sé si yo sí la vamos a tener que romper. Supongo que la tengo que romper. No, por ahí no es. No veo por dónde abrirla, ¿eh? No. Por aquí a lo mejor. Ay, ya sé, por aquí, por aquí. ¿Por ahí? Por aquí también. O no, por aquí no. Tiene mucho pegamento. Vale. Vamos a cifrar a ver. ¿Vamos a cifrar a ver? ¿Vamos a cifrar a ver? Sí, sacamos. Y bueno, aquí tenemos. A ver qué cosas hemos visto. Nos vienen cuatro cartas holográficas de promoción que forman un único Pokémon, Morpeco. Tenemos una carta grande y luego tenemos varios sobres. Hay cuatro paquetes de mejoras. Y una carta de código, ¿vale? Pues vamos a abrirlo. ¿Ves a abrirlo? Tenemos aquí el código, ¿vale? Para quien no quiera, para jugar online. Y aquí la carta cruza. La carta gigante. ¡Qué guapa! Ya te digo. ¿Eh? Sí. Esta con una exposición súper chula. Súper chula la tenemos aquí. También queremos ir viendo. Aquí la podéis ver más de cerca. Con... Y si la tocáis por aquí, está como... no sé. Sí, sí, tiene un poco de relieve. Tenemos estas. Entonces tenemos aquí. Tenemos aquí, a ver. Un entrenador. Y este sería lo que se compone. ¿Ves? Coges tú esta. Y coge tú esta. Esta y esta van aquí así. ¿Veis? Y la montamos. ¿Ves? De cuatro cartas. También así, grande. Échalo más para allá. ¿Ves? Súper chulas. Comparada con esto, es el mismo tamaño. Es la misma. Bueno, más o menos el mismo tamaño. Uno es compuesto de cuatro. Súper chulo. Esto no lo teníamos. No. La carta gigante no tampoco, ¿eh? Vale. Pues entonces, esto ahora lo vamos a poner aquí. Que no se nos pierda. Carta entrenador. Código. Mira, vamos a sacar las bolsas y ya tenemos espacio para aquí. Sí. Esto aquí así y así, ¿vale? ¿Y aquí tenemos? Pues cuatro tenemos dactros brillantes, hay dos. Un trueno es perdido. Y una evolución, cielos evolutivos. Tenemos cuatro sobres. ¿Cuál abrimos primero, Chloe? Yo, quizás si abrimos dos cada uno. Yo quiero abrir estos dos. Vale, pues esos dos. Venga. Vamos. Abres tú ese primero. ¿Cómo abres el código de bar? Abres tú ese primero. ¿Te ayudo? Sí, por favor. Vamos. El código. Esto como se huele. Este es el código, luego ya lo daremos en la descripción. Los otros cuatro códigos ya los entregaremos, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro, energía. Un entrenador. Un entrenador. Otro entrenador. Otro entrenador. Un Hickmontop. Un SING. Un Farfax. Un Execute. Un Grimmer. Un Clay Farfax. Un Clay Farfax. Un Spass. Un... ¡Oh, no, ya! ¡Un Charizard! ¡Un Charizard! ¡Nos ha tocado un Charizard! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué guía! ¡Eso ha tocado un Charizard! ¡Qué chulo! Pues a ver, esta la tenemos que guardar, lo guardamos ahí debajo, ¿vale? De los plásticos. Ahora te toca algo. Recuerda hacerlo de cuatro, ¿eh? Lo digo, lo guardamos. Un, dos, tres y cuatro. ¿Sí? ¿Puedo? Sí. Venga. Energía, entrenador, star me, un well if, un snorum, un clean. Un denene, un cupcho, un duskur, un glibe y un jarosus. Jarosu, 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 shahasorus. Bueno, no ha tocado nada. No ha tocado nada, bueno. No ha tocado nada. A ver, a ver. A ver, este es chulo, ¿eh? Este doradito es bastante chulo. Venga. El código, con un sobre, dámelo, que lo guardo y ya lo pondremos en descripción. Un, dos, tres y cuatro. Energía. Bueno, energía, una galería comercial. Anda, qué chulo este. Ya. Un Heide. Un Sueño Ball. Loctat. 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 Styli. Sablevye. Un Tederius. Slaher. Zorua. Uy, qué chulo es este, azul. Toma ya. No ha salido de ser. Vaya, pero esto también es de los... Esto es chulo. Es de los buenos. Un llarados. Un llarados. Tom, pom. Tom. Que bien, ya tenemos dos cartas buenas. Y... Solo falta mis obras. Toma. 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 Toma ¿Cuenta los otros? Va, venga. A ver si me ha dado suerte. Una energía. Un rumbeck. Vale ,'M هيzo y mueridos. Una abeja un ninjasque. Anda, qué chulo el amuleto este de hadas. un popilu. Un esquido Un onix Anda, es que he dibujado a mano Un rals Zindaquil Un spinarac Y un gran rull Bueno, pues bien, este está chulo Anda, las dos buenas te ha tocado a ti Esta verde me gusta El verde me gusta muy mucho Bueno, pues ya hemos hecho La apertura Vemos el peto V Y bueno, hemos conseguido Tenido suerte, tenemos un Charizard He tenido suerte Y ahora es Súper chulas las dos cartas A mí me gusta el Charizard Este no me lo esperaba Pero este yo digo Yo creo que me va a salir una buena En este no creía Porque pensaba que le tenía el papa Pero mira, aquí Anda, mira Y esta es como la evolución Pues guay, pues ya está Ya hemos terminado Esperamos que os haya gustado Y nada, suscribiros Y dale alante a la campanita Para seguir recibiendo más videos de estos Adiós Un saludo Un saludo desde CMJ Joby y Seyos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!